Bueno, las prácticas de negocio se realizan tanto a la hora de almuerzo, alrededor de la una de la tarde, y también en la noche, a las nueve normalmente. Las más comunes son a la hora de almuerzo, pero a la hora de cena también puede ser. O sea, también es bastante normal los jueves o miércoles tener alguna cena de negocio. O también ir a tomarse un trago y conversar sobre los negocios. A las, qué sé yo, siete de la tarde. Normalmente el horario de trabajo es de ocho y media a una, y después desde las dos y media a siete, a ocho, es más o menos como aquí también, son periodos largos.